Juro que si voy a hacerlo, saltaré por la pantalla Pa' quemarte tu wifi, que te saca pichelata Que tú no te mereces, que no se te vea la cara Como era la más bonita, y por dentro la más guapa Hablas de que si me canto, y me voy todo a esperar Pero no eras tu práctico, eres o no eres pantalla Pero a ti no te explico, no llamo a ser por tu nada Te contesto y lo repito, hoy quiero más ganar Todo lo que te quiero, no, cada vez me lo sé Todo lo que te quiero, no, cada vez me lo sé Todo lo que te quiero, no, cada vez me lo sé Te contesto y lo repito y nada Hoy me gustas demasiado, pero un poco más mañana Que no eres este mundo, que eres mío donde me vas Y lo que tú y yo tenemos, que mi vida no se acaba Aunque sea mala insuvencia, y un tanto desordenada Aunque no me lo merezca, me llegas a la mañana Y ni la gente le deja, y eres rostro por la bala Pero te quedas contigo No, cada vez me lo sé Todo lo que te quiero, no, cada vez me lo sé ¡Suscríbete al canal! No cabe en el mundo entero todo lo que te quiero No cabe en el mundo entero En el mundo entero En el mundo entero